El hermano este A mi me gustan los Chevrolet, pero mira la nave que me acabo de montar a 100 millas por hora Miren una cosa bien hecha, modernizada, ahora les voy a enseñar el antes y el después Este es el después por supuesto Un Roche Y ahora Ahora les voy a enseñar como eran antes Ahora les voy a enseñar como eran antes Oh my god Pero no importa, todos son lindos Oh my god, mira que hay